Tenemos que calcular la dirección que le debemos dar a una bola de billar para que golpee a otra. Vamos a ver geométricamente cómo lo haríamos. Tenemos por ejemplo aquí la mesa del billar, la mesa rectangular, y tenemos por ejemplo los dos puntos aleatoriamente. Vamos a colocar por ejemplo aquí uno, y aquí está una bola, y vamos a colocar por ejemplo la otra aquí misma. Esta es la bola que llamaremos A, y esta es la bola B. Bueno, se trata de saber la dirección que debe seguir esta bola para que golpee a esta después de golpear en las bandas tres veces. O sea que debe golpear una vez, dos veces, tres veces, y luego golpear a la bola. Bueno, entonces lo que hacemos es, lo primero, calcular la simétrica de este punto respecto a este extremo del tablero, o banda, o como se llame. Entonces tengo B'. Ahora prolongo esta línea, y hago la simétrica de este punto respecto a esta línea. Y tengo aquí B', como hemos visto, he hecho esto como primer eje de simetría, es uno, esto como segundo eje de simetría, y ahora cojo este, que es el tercer eje de simetría, la prolongación de esto, eje tres. Entonces según eso, ahora hago la simétrica respecto a este eje, cojo esta distancia, la coloco aquí en una ortogonal. Esta distancia igual a esta, y ya tengo B' tercera. Bueno, pues ya tengo la solución al ejercicio. O sea, lo único que tengo que hacer es alinear A con este punto. Y efectivamente, si golpeo en esta dirección, pues seguiría esta dirección si no encontrar ahí la madera. Pero en el momento en que choca con esto, saldrá despedido con un ángulo igual. O sea, este ángulo será igual a este. Eso quiere decir que va a venir hasta aquí. Bueno, tenemos ya esta dirección. Pero esta dirección en realidad va a determinar aquí la posición con este punto, ya que es simétrico. O sea, que ahí va a determinar un punto de corte. Y ahora tenemos que realmente este triángulo de aquí será simétrico también con este. O sea, que va a seguir esta dirección. O lo que es lo mismo, este ángulo es igual a este. Siempre respecto al choque con el tablero, pues este ángulo será igual a este. Entonces, va a venir hasta aquí, seguiría esta dirección, choca, entonces sale con un ángulo igual, de manera que este triángulo es igual que este. Y por último, choca aquí, pues necesariamente este último triángulo será igual que este. Y como es igual, esta línea es paralela a esta, y tenemos que este triángulo igual que este. Y efectivamente podemos verificar que va a seguir esta dirección, choca aquí, ahora sigue esta dirección, choca aquí, ahora sigue esta dirección, paralela a esta. ¿Y por qué es paralela? Porque en realidad vemos que estos triángulos son simétricos, se repiten siempre, ¿no? Y por tanto, una vez que choca aquí, pues también vuelve a seguir esta misma dirección, que es paralela a esta. Bueno, pues como podemos observar, siempre existirían esas tres direcciones para estos tres planos, porque son en realidad las líneas que corresponden a las simétricas. Porque esta tiene aquí su simétrica, porque esta es simétrica de esta, entonces este ángulo es igual que este. Entonces, esta dirección será paralela a esta. Bueno, será la misma dirección y esta será la misma dirección que esta. Bueno, acabamos de observar que efectivamente ese es el procedimiento para que la dirección que se le debe dar a una bola de billar choca a tres bandas y encuentre aquí a la segunda bola.